Hola y bienvenidos a la sexta parte de The Walking Dead Season 2 Episodio 3 Estamos donde nos quedamos, vamos a ver que pasa La última oportunidad, el último plan Ok, no me acuerdo que teníamos que hacer, pero bueno Solo una bala No hay nada aquí Mira esta silla Parece que hay que vender esto primero Ok Ok, ahora el mic ¿Qué ocurre? ¿Este de aquí? Oh, mira Genial Moni Ah, qué mierda hago Perfecto Mira la clementa y artística que es Oh, Dios ¡Hijo de puta! Está bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, Dios Oh, no Oh, no ¿Quieres irme a esta chica de chica de chica de chica de chica de chica? Entonces, bien Be mi guest Pero voy a poner una bala en ti y a esa chica Vete hijo de puta Buena Kenny No Traidores Solo disparale Vámonos Disparale ya Que esperaba de Kenny Sinceramente Él la quiere ver muerto Bueno No Kenny Ven en afuera Se enojo Tenemos que ir Kenny por favor Pero en el tent no tenía esa cosa creo No veía en ninguna parte No hagas esto No No va a ser Tiene que hacer Clem No Vea A ti ¡Fuckin' Ingrates! No 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 ¿Quedarse? ¿Ves su muerte? ¿Ves su muerte? Voy con Sarita Yo te conozco Sé quien eres Sí, adelante Ya se quedó No veo nada ¿Cómo está ese ojo? Solo seguí mi voz Te va a ir ahí Tienes una pina pesca pesca Debería que te llevara de tu miseria Ahora, mirá Un maldito No te importa morir Oh, Dios ¿Y ahora cómo bien escapamos? No es el Kenny que conocí ahí Quiero, pensé que podías salvarlo Ya está No, 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 estoy bien Vamos, tenemos suficiente para preocuparnos Mano, nunca nos vamos a hacer esto ¿Estás maldito? Si Clem puede manejarlo, lo puedes Ok La camioneta Te va a necesitar algo Sacha Gracias Espera, te ves muy raro, Bruce En serio Tú acércate Ah, lo vamos a cubrir con las tripas Ah, esto es lindo Mmm, qué rico Ya la está acostumbrada Ya la está acostumbrada Dale, dale Esto es muy arriesgado Estamos Oh, mierda ¿Qué es este malo de percoso? Alguien dime algo antes de empezar Hey, hey, hey No te piensas niña No te piensas niña Murat Te voy a terminar ¿Lo escuchas? Troy Troy Van a hablar de esto ¿Qué? ¿Qué te pones de eso? Yo te dije que quería salir Decidiste que puedas ayudar Entonces yo voy a ayudar Pensé que se le dejó de la caja No, por lo que no la mierda este percaso ¡Mierda! ¡Chao! Me usará como carnada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay más de armas! ¡Tengo esto, chicos! ¿Es Stadia? ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Alejate de mi puta! ¡No! 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 ¡Carlo! ¡Limitai! ¡Bien! ¡Corran! ¡Toma, perra! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Toma, perra! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Demasiado, son demasiado! ¡No podemos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Cremitai! ¡Cremitai! ¡Es el momento! ¡Cremitai! ¡Ay! ¡Lo siento en serio! ¡Lo siento! ¡Vámonos! 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 ¡Que no termine! ¡Que no! ¡Termines! ¡No! ¡Próximamente The Walking Dead! ¡No! ¿Y Sarita? ¡No! 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 ¡No, no! ¿Qué van a hacer ahora? ¡Oh! ¡No! ¡Cremitai! ¿Dónde está Luke? ¡Disto! ¡Entendrán! ¡No dejes que te agasten contigo! A ver Compasión Ayudaste a Sara En los Corres Chores, ¿qué es eso? Help es ayudar Sara Hace los cortes Tuve el 108% de los players Ayudaron a Sara Bonnie, ¿le contaste a Bonnie Sobre Luke? O algo así La verdad Tuve el 94,5% De los jugadores Parece que no le dijimos ¿Por qué nunca traducen esto? Amitiste El Ah, ¿se admitiste el costo de los Bokitokis? Yo sí admití Pero Kenny me suplantó Tuve el 43% de los jugadores Admitir Preso, no sé qué Ayudaste Wachet Vengarse Wachet Si no sé, ya mira Kenny A matar a Kerber Se dice Ayudaste a matar a Kerber O viste la meta de Kerber Bueno, estoy 28 de los jugadores Después de esta de ayer Se quedaron con Sarita O sea Ah, la mayoría se quedaron A ver la muerte del tipo ¿Es en serio? Ries Trooper of Sarita Ram No, eso no sé Ay, murió Carlos No puedo creerlo Continuar Bien Programadores líderes del control Star Nova Estarador de archivos Muy bien Quiero agradecer Al grupo de Facebook Que tradujeron en esto Lo tradujeron Excelente Está increíble Se comprende bien Se entiende bien En serio De aquí Les agradezco Y obviamente En cada Cada En cada parte Estará El tutorial De cómo descargar E instalar Con su traducción Al español Bueno Este episodio Sinceramente No fue tan Impactante Como me lo esperaba O No fue tan comparado Como el episodio Dos Pero sí Sí fue fuerte Sí fue Cargado de sentimientos Como siempre Está este juego Volviendo a ver A Russell Beans White Tavia Beans Bonnie Y Shell Con su hermana A los personajes De 400 días Jugando con Nuestras ideas De confianza Queriendo que Si confiamos en eso O estamos confiando En otro Cuando en realidad Una solución Muy complicada Siempre puede tener La respuesta Más Obvia Tal vez Debo confiar En Bonnie Pero bueno Me gustó este capítulo No fue tan fuerte Como me lo esperaba Pero sí Sí me ha gustado Mucho Quizás siento Que son demasiado Cortos ahora Que son bastante Cortos No sé si estos Llegan ahora A la hora Con suerte 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Hora y media Por ahí Antes duraban como 2, 2 horas y media En la primera temporada Pero bien Esto sigue siendo The Walking Dead Un juego que Expresa Que transmite Y que siempre Marca algo Ya solo quedan Dos episodios Dos episodios que se van En cargados parece Especialmente el último Que es el que De veras Tiene que Esmerarse Para poder Marcar eso En quien marcar Yo de veras Muy contento De haber jugado Este episodio Muy contento De seguir aún Con este juego Estoy muy agradecido Por lo que estén apoyando No sé quien está apoyando Porque sinceramente Todo lo grabó Al mismo día Así que no sé Quien apoya Quien no Pero para los que apoyen De verdad Estoy muy agradecido Tener esa motivación Casi diaria O semanal O mensual O anual Estoy contento Y de veras Estoy esperando Con ansia El capítulo 4 Ese misterio Que siempre nos deja De Walking Dead Ese drama Yo ya sabía Que este episodio Iba a ser fuerte Pero no me lo esperaba Tanto Bueno Yo se me quedo Estar ofendiendo Los créditos Hasta ahora Porque Puede ser que pase algo Hasta ahora De aquí Hasta la primera temporada Nunca pasó nada Después de los créditos Solo en el episodio 5 Pero Nunca es malo quedarse Recuérdame Recuérdame Música De Walking Dead Es una marca registrada De 2014 Basada en la Alta de 2013 2014 Están en el Gay Y cooperation Todos los derechos Reservados Uff Muy buen episodio Muy buen episodio A ver Mis decisiones Esto no es Que dice recién Este no es el episodio 1 Y el episodio 2 Este es el episodio 3 Y nuestro próximo capítulo Este Entre las ruinas Wtf ¿Qué son los que están ahí? No lo desconozco ninguno Y luego tengo que Le tomar un capítulo No hay vuelta atrás Espera Oh Dios mío Hay tantas partes En serio Nunca apareció así En serio Ay pobrecito Examinaciones Sol y arcoiris Lejos de caer Brecha Expansión Inrupiendo en la entrada Necesito a correr Tienen cada nombre Es en serio Es un capítulo Que dura entre una hora y pico Ok Próximamente Como te espero En serio Te espero con muchas ganas Así que nada Gracias Por haberme acompañado En Esta partida de Woken De este tercer episodio Espero que me acompañen En el cuarto episodio Y obviamente subiré Cómo descargar el cuarto episodio Con su traducción Lo veremos ya En el siguiente video Yo ya me despido Y de aquí Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!